Skelly Beat This Hoy se va de rally, nos vamos de party Duros son mis homies, corren como nani Tu muevesme el booty, mientras fumo cali Marco como runi, me quito la cami Respecto pa'l buni, tu deja la fari Me queda tu lumi, me fumo la mari Me saben los lunis, que te da una pali Mándame la ubi, no quiero tu grammy Déjate de cuento, no me importas tanto Pa' perder el tiempo, ya están unos cuantos Niña, yo lo siento, sé que no fui un santo A veces lo intento, tras ti lo canto Nunca me lamento, cuando entro a los partos Siempre vuelqueciendo, ahora estoy flotando A ti te reviento, tu no veas un craco A ti te reviento, tu no veas un craco Entonces de repente, lo tuyo no pega Yo pierdo los dientes, por todos mis colegas No se busca bulla, aquí se suelta crema El hotel fluye, de cualquier manera No se busca bulla, aquí se suelta crema El hotel fluye, de cualquier manera Y ya no quiero más, no, no, no Ya no quiero más, no más, no más Dime dónde estás, tú, tú, tú Dime dónde estás, dónde, dónde Vámoslo a buscar, va, va, va Vámoslo a buscar, a quién, a quién No sé quién será, no, no, no No sé quién será, por qué, por qué Ya no quiero más, no, no Ya no quiero más, no más, no más Dime dónde estás, tú, tú, tú Dime dónde estás, dónde, dónde Vámoslo a buscar, va, va, va Vámoslo a buscar, a quién, a quién No sé quién será, no, 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 no sé quién será ¿Por qué, por qué? Voy a por todas, yo nunca me freno El orgullo de mi hermano en el cielo, no canto broma, me dejo los huevos En la lona solo cae los guerreros, salimos a la zona, rulamos veneno King Kidrill, ya lo dijo mi c***, me suda la polla, lo que piense en ellos Tú págale la droga al puto camello, voy a por todas, yo nunca me freno El orgullo de mi hermano en el cielo, no canto broma, me dejo los huevos En la lona solo cae los guerreros, salimos a la zona, rulamos veneno King Kidrill, ya lo dijo mi c***, me suda la polla, lo que piense en ellos Tú pagarle la droga al puto camello Dejaros de cuentos, dejaros de rollos Aquí vuestras películas no valen Dejaros de Rambos, dejaros de pinchos Y darle buen ejemplo a los chavales Problemas resueltos, las cosas son serias Si se viran es que no son reales Han ido unos cuantos y no me arrepiento Porque siempre me quedan mis chavales Porque siempre me quedan mis chavales Que hacéis putas bandas de subnormales Tirándome por redes sociales Tirándome por redes sociales La mitad de los que tiran no valen La mitad de los que cantan no saben Ponte delante, que a mí no me espantas Tu ojos dicen que eres un vagafanta Me suda la polla, vigilo mi espalda Ya me avisas cuando llega otra tanda Te traigo los míos, ninguno se achanta Mueve la pura, no tocan la blanca Mi gente la dura, la tuya es la blanda Lo tuyo es basura, no sé por qué cantan Es jode que suban, los noto en sus ojos Mira a Marito como me la gozo Hablan demasiado, pero saben poco Si lo noto es porque no me equivoco Real es el kit, como él quedan pocos Mi MacRevy se te vuelven locos Hoy se va de rally, nos vamos de party Duros homies homies, corren como nani Tú me bebes el booty, mientras fumo Cali Marcao como runi, me quito la cami Respecto pa'l buni, tú dejas la fari Me quedo a Tulumi, me fumo la Mari Ves a ver los loonies, que te doy una pali Mándame la ubi, no quiero tu grammy Voy a por todas, yo nunca me freno El orgullo de mi hermano en el cielo No canto broma, me dejo los huevos En la lona son los que leo guerreros Salimos a la zona, rulamos veneno King Kidrill ya lo dijo Me suda la polla, lo que piense en ello Y tú paga el ladrón al puto camello You know Y tú paga el ladrón al puto a un lado Y tú paga el ladrón al puto, lo que piense en ello E tú paga el ladrón al puto necrono Me suda el ladrón con el ladrón al puto, lo que piense en ello Gracias por ver el video.